Pero sí está, como dicen los regios, con madre este puesta ambulante, ¿no? Es el camión RF 75949. Alcalde, no manches, si yo hubiera votado por usted, yo sí le andaba exigiendo que venga a poner orden en este relajo, ¿no? Y por cierto, la CFE, pues, robarse la luz es un delito, ¿eh? Porque no es tan fácil de nada más andarse colgando del poste de la luz, porque al final de cuentas es una empresa de todos los mexicanos y el estarse chingando la luz es defraudar al erario público y, pues, la cuenta la pagamos todos los que sí estamos al corriente en nuestras facturas, ¿no? Y como ocurre casi con todos los puestos ambulantes, pues, en la mera vía pública, este tanque de gas LP que está aquí en la calle, un accidente que tuviera algún coche empacarse, pues, sí podría provocar una tragedia en este punto. Código Penal para el Distrito Federal Título decimoquinto Delitos contra el patrimonio Capítulo 1 Robo Artículo 220 Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena, ¿se le impondrán? Fracción 2 Prisión de seis meses a dos años y 60 a 150 días multa cuando el valor de lo robado no exceda de 300 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado. Y el artículo 221 nos dice que se impondrán las mismas penas previstas en el artículo anterior a quien sin consentimiento de la persona que legalmente pueda otorgarlo, fracción 1, aproveche energía eléctrica o cualquier otro fluido. Aclaración En la categoría de otros fluidos, cabe mencionar servicios como agua, gas y servicios de telecomunicaciones, internet y televisión de cable, por ejemplo. En la categoría de otros fluidos, cabe mencionar servicios como agua, gas y servicios de telecomunicaciones, internet y televisión de cable, por ejemplo. ¿Qué pasa si no reclaman y qué pasa si sí reclaman? Ustedes tienen que saber que sea el rumbo que sea que tome la historia, que en los dos casos hay final feliz. O se entregan las cosas al municipio o se va alguien al juzgado calificado. No hay forma de que termine mal, tiene que terminar bien y en eso nos tenemos que dedicar a que termine bien. Cuando me regrese a la Ciudad de México, pues ya habrá un grupo o una célula que estará trabajando en Monterrey, yo podría acompañarlos en otras ocasiones. Pero la idea es que poco a poco empecemos a formar células de personas en cada ayuntamiento que decida empezar a ayudarle a la autoridad a poner orden y a exhibir a las malas autoridades que no quieran poner orden, exhibir a los malos policías que no conozcan la ley. Ahorita en la Ciudad de México lo que ha proficiado el poder antigandario es primero una revolución al interior de los juzgados cívicos. Cada vez que, bueno, el titular de la Justicia Cívica de la Ciudad de México, que es un área muy grande, me escribe, parece mi vieja, me escribe en las noches, ¿a dónde vas a ir mañana? ¿A dónde vas a estar? No, 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 por favor, dime, celoso, ¿no? Y me pide y me ruega que le diga a dónde voy a estar, ¿no? Y siempre donde vamos, va a dar un supervisor para ver que las cosas se hagan de forma impecable. Entonces, de entrada, el poder antigandario ya se volvió una cuña tremenda para los juzgados calificadores. Y ocurre también con la propia policía. La policía ya sabe que no avisamos dónde estén y pedimos la patrulla y viene la exhibida en vivo. Esa es la ventaja del péliscopo, ahí no hay nada programado. Y si el policía la riega, va a salir en cadena nacional, ¿no? El policía está ahí tapada para que nos encontramos ayer, que me dice, yo soy el representante legal, ¿usted es el representante legal de qué, hermano? Y también me dice, pues entonces, ¿qué somos? Policía, güey, ¿no? Pero bueno, ya poco a poco la policía también se va entrenando más en los procedimientos. Muchos policías ven los videos también y se me dicen, oye, qué gacho, cómo exhibiste al compañero, pero sí se la ganó, ¿no? Y también los policías van a empezar a prepararse mejor, a conocer los procedimientos para poderle responder a ciudadanos que estén dispuestos por la ley de la mano, exigir sus derechos y exigir que se ponga a orden. Que eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Hoy la policía, y el gobierno la tiene muy fácil, porque no hay resistencia del otro lado. La policía se dedica a levantar borrachitos, extorsionar negocios, lo que llaman ellos sus fincas. Pues ya saben dónde van a pedirle al valet parking dinero para permitirle la impunidad. Ya saben dónde está la banda de raterillos que le van a pedir su cuota. Y la sociedad, nada más vemos a la policía y nos quejamos de ellos. Y ellos se atacan de la risa porque dicen, esta sociedad no hace nada más que quejarse. Quejarse. Y mientras se sigan quejando, nada más nos dejan trabajar a gusto. Haciendo estos business. Bueno, tenemos que empezar a dejar de quejarnos y empezar a actuar para que los policías se pongan a hacer realmente lo que tienen que hacer. Y que empecemos entonces a tenerle temor a la autoridad, no porque nos vaya a saltar, sino porque va a aplicar la ley. Y entonces vamos a empezar a ver una sociedad regiomontana que no solamente cuando se cruce del otro lado respeta las leyes, sino también aquí en México respeta las leyes como las respetan cuando se van de fin y semana del otro lado. ¿Qué ocurre? Y para ir estructurando un poco más, podemos empezar pues del inicio. O sea, ¿cómo surge todo este movimiento? Sé que hay un caso muy particular que es la ley de basura, que fue digamos la primer periscopeada que seguro todos sabemos. Pero ¿cómo va creciendo? Dicen que es un camino con reacciones de mucho arropamiento y de apoyo, pero también pues ha habido reacciones que se oponen. Como es natural, el status quo pues está muy a gusto si la ley no se respeta. Y haciendo las cosas bien pues resultaste disruptivo, ¿no? Impulsando la ley. ¿Qué aliados has tenido en el camino y qué sigue para este movimiento? Es la primera vez y lo anuncio con mucho gusto que Arne estaría siendo un poder anti-gandalla afuera de la Ciudad de México y pues nos tocó acá en Monterrey. Entonces, ¿cómo surge y cómo ha sido el caminito de esto que hoy en día es poder anti-gandalla? Yo empecé como funcionario de la delegación Miguel Hidalgo, como City Manager de la delegación, y recibía muchas peticiones en Twitter. Me decían, oye, ven por favor a mi calle. Y le decían, dirección y calle. Y me decían, de Benito Juárez. Le digo, yo soy de Miguel Hidalgo, no sé, Benito Juárez, ¿no? Pero la gente me invitaba afuera. Le digo, yo no puedo como funcionario, nada más puedo actuar dentro de mi territorio. No me puedo pasar a otro municipio, a otra delegación, no puedo. Y entonces, cuando pido licencia en la delegación, todo el mundo me empezó a escribir y me decía, ya no eres funcionario, ahora sí ven, ¿no? Y decía, pues tenía razón, mi excusa era, soy funcionario, no me puedo salir. Y empecé a ir a las otras delegaciones y ahí estaban los vecinos ya organizados y dispuestos a echar a andar el proyecto. Así es como nace, poder anti-gandalla. Y es un asunto espontáneo, algo, una chispa natural. Y es como debe ocurrir con los asuntos de participación ciudadana, ¿no? Respecto a los que se oponen a los haters, yo clasificaría en tres categorías. La primera son los que ven este movimiento como una amenaza electoral, ¿no? Gente vinculada a un partido político muy determinado que dice, esta persona está agarrando reflectores en lo público, está agarrando un tema que sí tiene pegue social y es una amenaza electoral, ¿no? Eso se descartan, yo les he dicho, yo no me voy a postular a nada electoralmente, no tengan miedo por eso, no me voy a postular yo a absolutamente nada. Si me postulara algo y estuviera yo buscando un propósito personal, todo el movimiento perdería sentido, porque no tendría ninguna base y sería muy torpe de mi parte pretender capitalizar a lo que es de todos como un asunto personal electoral. Las cosas tienen que hacer por deber, no por perseguir algo personal, ¿no? Entonces, esta categoría pues ya la tenemos ubicada, si es la gente del PRD en la Ciudad de México particularmente, ¿no? Después están por ahí abogados que sí tienen temas y sí tienen elementos de decir, oye, esto no es un bien mostrenco, el bien mostrenco tiene que tener otras características, pues con eso podemos discutir, ¿no? Los que dicen que se vio los derechos humanos al estar evidenciando gente en público, yo respeto, esta gente que se opone sí la respeto porque tiene algún argumento de carácter legal, y no comparto, pero por lo menos están fundando en algo serio su, su, ¿cómo se llama? su, su opinión. Y luego está la gente que la catalogó una lista que es la GSP, que le llamo la gente súper pendeja, que eso sí, no, pues es gente que de plano no articula neuronas, que es la gente súper pendeja. Que ese es el riesgo de las redes, en las redes sociales pues dialogas con todo mundo, ¿no? Y te puede tocar una eminencia de una persona muy inteligente y te puede tocar un GSP, ¿no? Pues tengo una lista en Twitter que los etiqueta ahí como GSP y ya, Ya luego lo silencio, ya no sigo discutiendo con ellos, ¿no? Esos son respecto a la gente que se oponen, ¿no? Y los que siguen pues es gente que, no todos tienen que coincidir con las formas, con lo que se hace, pero esa es la trinchera que yo elegí, mucha gente me dice, ¿por qué no te vas a agarrar secuestradores? ¿Por qué no vas así de agarrar a los de ISIS? Pues cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Cada quien puede agarrar a la gente que quiere, es un país libre, y yo elegí, elegí este tema. Yo me dedico a esto y les digo, pues sí, tú quieres agarrarlo y dices, vete tú a agarrarlo. Yo me voy a dedicar a recoger basura en las calles, es mi agenda, mi chamba. Yo creo que si no podemos con lo elemental, ¿para qué pensamos en otras cosas, no? Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? No puedo ir, pero quiero preguntar. Ahí voy, perdón. Ajá, gracias. Arne, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, a mí se me haría más fácil, yo he visto tus periscopes y todo, ir a otras colonias y a lo mejor que los vecinos salgan y reclamen y que me digan de cosas, pero pues yo no vivo en esa calle, en esa colonia, entonces me voy a mi casa y yo ormo tranquila. Pero hacer lo que tú haces en mi propia calle, no sé, llamarle a la patrulla por un vecino que constantemente tiene el carro encima de la banqueta, y vivir enemistada con esa persona 10 años me hace un poco más complicado. ¿Tú en lo particular has tenido algún problema con tus vecinos, los que colindan con tu casa? ¿Les caes mal? ¿Te llevas bien? ¿O tu familia se ha visto afectada por las actividades que tú haces? Sí, eso es algo que sí les pedimos a los que nos acompañan en las brigadas que no intervengan ellos en su calle, en su colonia, ¿no? Hemos tenido dos casos, uno justamente fue el viernes, que le dijeron 10 veces, no te metas tú en tu calle, ¿no? Y sí, pues evidentemente lo reconocieron y fueron a amenazar a la mamá. Y dejen ustedes, es su familia que vive ahí. Entonces, lo que les pedimos a los que participen en la brigada, que no se metan a su calle, ¿no? Pero que sí participen en la de enfrente, para que solidariamente el de enfrente le entre, ¿no? No, y mi colonia me tiene miedo, ¿eh? No te preocupes. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Arne, bienvenido. Respeto mucho lo que haces. Bienvenido a Monterrey, en lo que podamos apoyar. Muchísimas gracias. Un par de preguntas. Generalmente las leyes y los reglamentos los hacen abogados o técnicos en un lenguaje a lo mejor que no es muy amable para el ciudadano común. Yo he escuchado muchas veces de algunos vecinos, de algunas personas que dicen Oye, ¿cómo voy a leer 700 artículos y reglamentos? Yo entiendo, yo estoy consciente que es tu deber como ciudadano leerlo. Pero, ¿tú consideras que deberíamos de hacer las leyes y reglamentos más amigables al público? Sí, sí, desde luego. Es muy complicado leer todas las leyes y reglamentos. Debo decirles que hay un principio de legalidad, que es que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Si algún día están en un problema legal, no les van a aceptar el que argumenten yo no conocía la ley. Ya, chicas, ¿no? Tienen que conocer. Y una forma de socializar la ley es justamente esto. O sea, al final de cuentas en la Ciudad de México nadie conocía que había justicia cívica, nadie conocía el Código Civil. Y es una forma muy fácil de empezar a socializar algunas cosas de las leyes, empezando por temas. Por eso vamos a seguirle dando duro a este tema de los bienes mostrencos, la justicia cívica, todo este asunto que estamos tratando. Y la gente ya va a empezar a conocer y a hablar este lenguaje, ¿no? Después nos vamos a meter a otras faltas cívicas, ¿no? Los perros que defecan en la calle y los dueños no recogen las popós. Hay muchas otras faltas, los que acostumbran a escuchar música en alto volumen, los que beben en la vía pública. Hay muchas faltas y hay muchas cosas. Ahorita la más facilona es dialogar con cubetas. Ya después nos vamos a ir metiendo a cosas más complicadas, como agarrar un perro, que imagínense, si es un perro, un pastor alemán o algo, va a tratar de agarrar al perro y al dueño, si va a requerir otras pericias, levantar una cubeta. Pero poco a poco la idea es justamente que empecemos a, con esas herramientas de redes sociales, a socializar mejor la ley y que la gente vaya conociendo. Y entiendo tu preocupación, ¿no? Ahorita nada más sepan que son el 775 del Código Civil, bienes mostrencos, de ahí para adelante es que se hace con el bien mostrenco, y aprendes el 17, fracción segunda del reglamento de policía y buen gobierno del Ayuntamiento de Monterrey, que prohíbe arrojar o colocar objetos en la vida pública que molesten a otro ciudadano. Con esos dos que te aprendes por el momento, vamos avanzando. Vamos a limpiar las calles de Monterrey de eso, y luego ya pasamos al siguiente articulado, ¿no? Véngase a las sillas, pero no lo llamemos sillas del ciudadano, del político, porque el momento que discutimos asuntos públicos ya están haciendo política. Pues que no les dé pena hacer política. Hola, en tu experiencia en el servicio público, ¿qué crees que nosotros como sociedad nos hace falta educarnos y reeducarnos para que esto ya no suceda? No solamente estar, como dices, levantando constantemente, sino que ya no exista esto y todos los problemas que acabas de mencionar. ¿Qué crees que nos falta como sociedad para aprender a ser mejores ciudadanos? Son dos cosas. La primera tiene que ver con el tesón. El tesón significa, o disciplina, estar como cuchillito de palo sobre el tema. Puede ser aburrido estar siempre con cachivaches en la calle, pero mientras no acabas con los cachivaches, no hay que soltar el tema, ¿no? Es un asunto de tesón, de disciplina, de estarle, dale, dale, dale. Y aunque una mañana te sientes con poco ánimo, después de la disciplina es hacer aquellas cosas que no te gusta necesariamente hacer, pero sabes que te van a hacer bien. Hacer ejercicio, comer bien, se requiere disciplina, ¿no? Levantar de todas las medidas a estudiar, a trabajar. Entonces, estamos a ser más disciplinados como sociedad y tener conciencia de que el tesón y la disciplina da buenos frutos. Es lo primero. Y lo segundo es dejar el famoso, le llamo yo, el síndrome del director técnico. Todo el mundo quiere chingados dirigidos, ¿no? Entonces, estamos en el sofá diciéndole al futbolista, ¡corre, flojo, ¿no? Con una panzota y una cerveza en la mano, al ángulo tira, ¿no? Y tú cuando le das a la pelota, ni le das a la portería, ¿no? Pues este es un síndrome que tenemos mucho en México, de que nos sentimos muy buenos para andar señalando lo que tienen que hacer otros, pero no somos capaces nosotros de hacer eso que le estamos pidiendo a los demás. Entonces, dejar de ser menos directores técnicos y meternos a chambear y tesón, ¿no? Con esas dos cosas, la sociedad va a salir adelante. Bueno, antes que nada, buenas noches. Antes que nada, pues a nombre de, en lo personal, agradecemos su visita con un ciudadano más. Es un ejemplo de la cultura cívica. Pero yo sí quisiera comentarle algo, hay un problema muy curioso aquí en Nuevo León. Aquí en Nuevo León debería de haber tribunales de lo contencioso administrativo que vieran estas cuestiones de las faltas de la cultura cívica. Lamentablemente, aquí en Nuevo León, todos los partidos, y esto, estamos en confianza, ¿verdad? Nadie va a decir nada. Todos se pusieron de acuerdo para no crear estos tribunales. Entonces, estos tribunales es algo que nos obliga el artículo 115 de la Constitución, pero lamentablemente aquí en Nuevo León todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para no crearlos. Entonces, sí es bueno mencionarlo también con una bandera de que debería de haber tribunales de lo contencioso administrativo y está ahí, si ustedes lo checan, en el 115, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, debería de haberlo, porque todo parece mentira, todos se pusieron de acuerdo para que el tribunal de lo contencioso administrativo no más haya uno, que es el del Estado. Y entonces debería de haber una justicia de barandilla, una justicia de que diriguiera los asuntos que tú valientemente has hecho, ha señalado, ¿verdad?, que son muy importantes el vecino ruidoso, el pleito de comadres, que son trascendentes. Entonces, yo sí quisiera mencionar este gran problema que en Nuevo León no hay justicia administrativa que podría ser una bandera. Y por su atención, muchas gracias. Sea usted bienvenido y mañana estamos ahí en primera línea. Gracias. Muy bien. Bueno, son dos cosas, la parte de la justicia administrativa y el tribunal de la Constitución Administrativa, que es donde uno puede impugnar sus asuntos. Por ejemplo, el edificio que me claustró a mi mayor clip es un acto administrativo que yo impugné en un tribunal contencioso administrativo, ¿no? Pero es otra cosa. Aquí en Nuevo León, el equivalente a los juzgados cívicos se llaman juzgados calificadores. Ya está. Y tanto los juzgados calificadores como los juzgados cívicos dan sentencias sumarias. ¿Qué significa esto? Que son inimpugnables. Si el juez cívico dice, te vas arrestado, te vas arrestado. No hay forma de impugnarlo. Esa es la ventaja y la desventaja de tener esta justicia cívica o en este caso son los juzgados calificadores de Monterrey. Lo otro que comentaba el abogado es para impugnar actos de autoridad. Cuando la autoridad municipal revisa los papeles de un negocio, cuando se revisa la legalidad de una obra, si uno no está conforme con la multa o la clausura que pudiera recibir la autoridad, lo puede impugnar en un tribunal contencioso administrativo. Pero son dos cosas distintas. La justicia administrativa y en este caso de los juzgados calificadores por faltas al reglamento de buen gobierno y de policía y buen gobierno de Monterrey. Bueno, Arne, mucho gusto. Primero que nada, darte mi gran admiración por la labor que haces. Bueno, ahora, tomando en cuenta todo lo que te ha pasado, que es increíble, desde golpes, detenciones, que te han encañonado, incluso que te han secuestrado, ¿cómo es que tú día a día sigues teniendo la valentía o la motivación para seguir actuando de esa manera? Secuestrarlo todavía no, ¿eh? Parecido secuestro. Bueno, lo que pasa es que estaba transmitiendo en vivo cuando llegaron los bárbaros que me golpearon. Me golpearon y me robaron mi teléfono. Ahora es que los babosos se llevaron mi teléfono prendido. Entonces, siguieron transmitiendo con el teléfono robado. Entonces, parecía que me habían metido en la cajuela, pero no era mí, era mi teléfono. Yo estaba en el piso ahí tirado, ¿no? Nada más me pegaron, no me acercuestraron, ¿no? Pues mira, sí, desde luego que no es nada bonito que te agredan, pero yo no pongo a pensar en un policía que sí quiera trabajar. Pues el policía todos los días está expuesto a cosas peores, ¿no? Un policía, y hay gente que se la rifa mucho más duro por la sociedad, que nosotros, cada quien, sube su nivel de riesgo y el nivel a lo que está dispuesto a exponerse. Y en mi caso, yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo, ¿no? Para mí no es un tema. También yo, salvo el tema de los baruras, yo creo que es una salida así completamente de control y que verdaderamente agarró de sorpresa. Yo jamás pensé que la estupidez humana llegara a ese límite de que una semana te multa y te identifico y la siguiente semana viene y se me golpeas en vivo. O sea, que se me vea muy torpe. Está uno en la cárcel por esa razón y están buscando a los otros tres escoltas también para poderlos posar penalmente. Pero bueno, pues yo te digo, hay gente que se la rifa todavía más duro todos los días y quizá reciba a cambio un sueldo bajo y desprecio como muchos policías buenos que sí los hay. Son poquitos, pero todos los días salen y no saben si van a regresar, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo tenemos que medir nuestro riesgo a que estamos dispuestos y entrarle cada quien un poquito más. Tenemos que cruzar un poco la raya de esta zona de confort, de decir, oye, pues yo estoy en mi trabajo, estoy en mi escuela y para qué me arriesgo, ¿no? Mejor que otro güey llegue al trabajo, ¿no? Todos tenemos que tomar un poquito de esa responsabilidad si queremos que esto empiece a cambiar. Si queremos que siga igual, pues pagamos lo mismo, ¿no? No hacer nada. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ah, pues si quieren ocupen las sillas. ¿Qué tal? Con mucho gusto, Mauricio. Yo te quería preguntar lo siguiente. Yo veo que todos aquí están muy motivados, son gente consciente y pues toman tus acciones como ejemplo y con motivación. Pero hay gente que no percibe, no alcanza a medir pues hasta dónde llegan sus acciones, ¿no? ¿Y cómo es que tú, persona motivada y consciente, transmites eso? Porque yo noto que de este movimiento lo que queremos hacer es concientizar, no sé si a través de exhibir lo que están haciendo mal, de señalarlos, pero me imagino que va a haber otra vía. Este, yo te pregunto si tú ves este como uno de los múltiples caminos o si lo ves como un buen inicio el único camino. Y luego que hay personas que no comparten las formas, ¿no? Muchas veces que ven me gusta lo que estás haciendo pero no me gusta cómo hablas. No me gusta que los graves. No me gusta y yo lo que les digo siempre es oye, pues salto a la calle, enséñame, me mandas luego ahí un reporte de cómo chingados lo hiciste, ¿no? Y los resultados y con mucho gusto si me enseñas una forma más eficiente pues yo estoy dispuesto a cambiar. El problema es que todos los que me dicen que no les gusta cómo lo hago no me dicen cómo sí se hace y sobre todo que sea eficiente porque te digo yo ya pasé por varios caminos. Yo ya fui a autoridad, autoridad de mano izquierda, autoridad de garrote, autoridad, yo ya pasé por todas. A mí sí no me cuentan qué es y la verdad es que el candaño no aprende. Si por más que digan que debías de decirles primero pinche candaño no aprende, no aprende. Habrá quizá un caso que si le dices oye señora por favor no saque su cubeta va a decir ay, sí es cierto, perdón, no me había dado cuenta que está mal sacar la cubeta y yo la voy a guardar. No, vas a pasar una vez, vas a pasar dos veces, vas a pasar tres veces, te vas a sacar la lengua y la voy a volver a poner, ¿no? Y es perder tiempo, el tiempo es escaso y no tenemos tiempo de estar regresa y regresa en un lugar. Yo soy más de acción, ya resolvé el asunto en caliente, estás ahí, lo resuelves, si la persona decide pasar al siguiente límite pues nos vamos al siguiente límite y pues él va escalando a la rayita. Nosotros venimos por la cubeta, si tú te quieres ir al cívico pues nos vamos al cívico, si te quieres ir al ministerio público nos vamos al ministerio público a donde quieras llegar, ¿no? Pero es la vía que yo he encontrado, si hubiera otra que funciona mejor pues yo la quiero conocer. El tema es que las ciudades y las calles del país están invadidas de estas cosas y más que ir hacia atrás se propaga, se contagia su virus. La gente ve que ponen chivas en la calle y todo el mundo empieza a poner y poner y poner y poner y se va contagiando y yo veo más bien que va para atrás que para adelante. Si hay alguien que sepa hacerlo mejor pues con mucho gusto quiero ver esa experiencia y la replicamos, ¿no? Y otra pregunta derivada de esto. Entonces, hablas de una problemática y nosotros estamos atacando la base del problema, por así decirlo. Estamos llegando a través de acciones concretas, son acciones y comentas que has tratado de hacerlo por la vía legal o por la vía pues administrativa por así llamarlo. Pero yo te pregunto ¿cómo puede evolucionar esto? Y si llegara a evolucionar ¿crees que vaya a transformarse en algo de representación social? Porque yo veo a los partidos así como que representan a una pues población específica que representan sus ideales sus necesidades etc. ¿Puede este movimiento evolucionar hasta transformarse en un partido? Y ya sé que dijiste que no pero si sigue el camino que mencionas y estamos atacando nosotros los ciudadanos las problemáticas ¿podría en algún momento evolucionar a llegar a hacer eso? Otra vez la raíz etimológica de un partido es una parte una parte de la sociedad un partido teóricamente representa una parte de la sociedad que debería de pensar de alguna u otra manera la realidad es que los partidos lo único que son no representan una parte de la sociedad representan clientelas es un asunto ya de tamales y de lotes y de refrescos y de tortas no es un asunto de ideología hoy tú puedes ver lo que hace el PRD el PRI el PAN y todos hacen las mismas cochinadas ya no hay una parte de la sociedad representada entonces partido por ahorita dejémoslo de lado porque hay una crisis de partidos no tiene caso platicar eso cualquier movimiento de participación ciudadana desde luego que tiene una identidad ideológica y de agenda la gente que participa en esto yo sin darme cuenta he conocido mucha gente que ya son muy buenos amigos a pesar de que los acabo de conocer y por qué hay esa afinidad porque pensamos igual y por qué pensamos igual porque estamos ahorita metidos en lo mismo que es un asunto de combatir a los gandallas con la ley en la mano no somos rompedidos ni quemacazas quizá si nos dedicamos al vandalismo otros vandalos llegarían pero aquí lo que está pasando es que el movimiento está llamando a personas que piensan como nosotros y no tiene que pasar a un asunto de partido político yo creo que la participación ciudadana debe ser espontánea y temática deben hacer de forma espontánea y temática y y hay como una una historia esto ya los politólogos podrán debatir más sobre esto pero es una historia corporativista en México en donde siempre hemos pretendido corporativizar la participación ciudadana esto es una herencia del PRI tiene que haber a fuerza un comité vecinal monopólico que represente a la comunidad y solamente ese es el líder vecinal que representa a todos no la participación ciudadana pues puede haber gente que le guste el tema de los árboles puede haber gente que le gusta el tema del agua gente que le guste el tema de los cachivaches no tiene que haber un solo representante y esa es una herencia muy triista del corporativismo mexicano de querer a fuerza tener un solo interlocutor y un representante que hable por todos los borreros y está revolucionando la política de alguna forma porque estamos haciendo política en el sentido de participar en lo público sin necesidad de aspirar a un cargo público si estamos aspirando al poder y estamos ejerciendo el poder porque el poder por definición es lo que transforma las cosas el que puede tiene poder y nosotros estamos pudiendo limpiar las calles de basura tenemos poder de limpiar las calles de la basura estamos accediendo al poder sin ser partido estamos accediendo al poder sin ser gobierno estamos asumiendo una parte del poder o compartiendo el poder para hacer transformaciones positivas en la sociedad entonces yo no veo necesidad de tener que convertir esto a fuerza en un partido político porque un partido político implica llegar a un cargo público un cargo público implica tener hueso y entonces en el momento en que tú dices esto va a terminar en hueso vas a empezar a llamar a gente que quiere hueso que quiere limpiar las calles y lo que nos interesa a nosotros es llamar a gente que quiera poner orden con la ley en la mano sin aspirar un hueso que lo hagan por el gusto de cumplir con su deber si lo volteas para otro lado se va a pervertir y va a acabar mal entonces esto no no va a acabar jamás en un partido político no esto es política así es hay una crisis de partidos políticos ojo esto es política y es política de la buena la política que le sirve a la gente entonces yo si veo a los partidos políticos hay una crisis brutal y aquí en Nuevo León lo experimentaron hubo una revolución en el sentido de que mandaron a los partidos políticos a la banca va a ser positivo los partidos se van a tener que poner las pilas y van a tener que volver a recuperar la confianza de la gente pero vamos a tener que encontrar como sociedad otros mecanismos para poder llegar al poder que no sean necesariamente los partidos políticos desde la sociedad civil también poder postular candidatos independientes y gente que aspire de forma genuina a servir a otros desde el gobierno pero en día de mientras lo que tenemos que empezar a hacer es crear muchísimas organizaciones como esta de la sociedad que empiecen a tomar parte de la responsabilidad de lo público sin aspirar a un cargo público ojalá hubiera 25 o 30 organizaciones que tuvieran un tema concreto y que estuvieran haciendo políticas sirviendo a otros siendo útiles a los demás gracias hace tres semanas a una amiga por estar grabando a una grúa que estaba rompiendo unos postes ahí en el barrio la estaban grabando en la detenida entonces ¿qué esperas de mañana en Monterrey? porque pues es una ciudad que está muy unida con todas hay mucha mucha más bueno lo primero ya platicamos sobre el movimiento porque no puede pasar un plano electoral en lo personal aquel que vive del servicio público termina mal ¿vale? sobre todo si participan en elecciones porque si yo me postulo a delegado y mañana a diputado yo tengo una familia yo tengo ciertos gastos yo tengo cosas que hacer si yo viviera de eso yo estaría pensando en algún momento en cómo aspirar al siguiente hueso a poder seguir viviendo de la política entonces mi independencia personal me hace poder participar en política de forma independiente yo puedo retar a cualquier partido político con la ley en la mano yo puedo aventarme y arrojarme como lo hago con esa libertad justamente porque no vivo de esto y por eso no me voy a postular porque estoy dedicando tres años de mi vida a esto pero estoy expirando el negocio yo tengo que regresar al negocio porque eso es lo que me da a mí de comer yo vivo de mi profesión y eso es lo que me da mi independencia si yo ando pensando en postularme para aquí para allá para allá voy a perder mi independencia y es lo más vale eso que tengo el poder mandar a la chingada al que me invita a trabajar y me hace una oferta indecorosa si a mí me dice la delegada oye pues vete por este portafolio de dinero yo la puedo mandar a la guama ahorita porque no tengo necesidad de vivir de la política del servicio público y puedo regresar mañana a dedicarme a lo mío esa independencia se puede ir perdiendo si uno no tiene esa red de seguridad que es vivir de tu profesión entonces aquel que se quiera dedicar al servicio público tiene que vivir de otra cosa para que el servicio público verdaderamente sea servicio 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 a los demás significa serles útiles a los demás y solamente puede dar alguien algo a los demás cuando está bien consigo mismo si yo estoy mal de salud no voy a poder servir si estoy mal económicamente no voy a poder servir si estoy mal emocionalmente no voy a poder servir el servir es dar y solamente aquel que está pleno puede dar a los otros y mi garantía de poder ser un buen servidor público radica justamente no vivir y depender del servicio público por esa razón ya tengo muy claro que no me voy a postular en 2018 es la primera la segunda me platicas como nos habían recibido las distintas delegaciones en la ciudad de México yo más bien veo más que partidos políticos veo pequeñez de mente hay personas que ven el gobierno porque la ciudad de México ha pasado algo patético en donde el esposo deja a la esposa y luego la esposa deja al esposo otra vez o el primo deja al primo ya son familias que ven como feudos el territorio de gobierno y hay personas que se ponen muy celosos de su perruñito una mente pequeñísima porque ellos solamente son administradores de los bienes públicos no son dueños del territorio aquellos que asumen esta visión patrimonialista y gandalla del servicio público son los que se ponen roñosos los que tienen un poquito más de nivel esos esos saben incluso que este movimiento les ayuda les ayuda porque no son ellos los que se confrontan con los gandallas y no les quita votos al revés dice bueno fue el poder anti-gandalla el que me quitó mi cubeta no el gobierno entonces ellos pueden gobernar y tener más control del territorio y de la ley apoyándose la propia sociedad entonces hay unos que no son nada tontos y colaboran con nosotros no porque tengan un profundo respeto a la legalidad sino porque no son tontos y estos que son unas bestias que entreguen en la lista hasta de los gsps y la tercera que esperamos mañana pues no sé qué esperamos mañana vamos a ver yo hasta platiqué con algunos estacionadores de coches y con algunos ambulantes y con algunos policías y la gente me pareció mucho más amable que la gente de la ciudad de México yo vi mucho más cordialidad mucha más disposición al diálogo pero vamos a ver mañana ya hay abogado hay que ayudar mañana y acuérdense es muy sencillo a veces nos da miedo decir necesito un abogado yo me he salido corriendo de un juzgado cívico caminando sin abogado si uno conoce bien cuál es el caminito cuál es el procedimiento no necesito un abogado desde luego que bienvenidos los que nos quieran acompañar a veces los abogados se enredan más las cosas de lo que son pero conociendo bien las tres, cuatro cosas cuentas que hay que conocer no se meten en problemas y bueno la camarita a final de cuentas es la mejor herramienta ya no es el dicho de una persona contra otra todos lo vimos en vivo y a un político le cuesta muchísimo trabajo confrontarse contra la verdad que se está transmitiendo en vivo hay gente que de verdad tiene que ser muy tonta para decir no pasó eso y el Pérezco permite justamente y se vuelve también una una red de seguridad el que se esté transmitiendo en vivo y todo el mundo se está viendo qué pasa y ha ocurrido cuando hay un evento donde hay violencia o hay algo hay un movimiento tremendo en las redes sociales y de todos lados de gente que vive en Estados Unidos que vive en otras ciudades se pone a hacer llamadas a escribir tweets y de repente pues los que se encargan de la política sí reciben sus buenas ventadas y y se ponen a enderezar el rumbo gracias bueno acá tenían otra pregunta gracias Iván buenas noches Arno cómo estás pues escuchaba ahorita tu charla te recuerdo que tú tienes bueno está en pausa pero tienes el cargo de Ciri Manaya en la Miguel Hidalgo no recuerdo cuál es el término que utiliza la ley en español director general de qué también ok yo he venido escuchando este tema últimamente en los últimos años en las administraciones municipales un término importado y que yo en lo personal creo que a veces está de más porque las administraciones municipales deberían preocuparse por poner secretarios de desarrollo urbano que sean realmente personas que se quieran poner a trabajar y que no sean compadres o amigos porque muchas veces el Ciri Manager lo ponen por la necesidad de alguien que administre bien la ciudad y la pueda ordenar y pueda hacer estos planes a futuro pero precisamente por la ineptitud de quienes ponen en desarrollo urbano porque siempre es el compadre el amigo o el compañero de partido entonces quería preguntarte primero tú ves la creación de estas oficinas de Ciri Manager en las grandes ciudades como algo positivo o que se puede reencauzar en lo que ya existe en la legislación municipal y la segunda pregunta yo recuerdo que tú contendiste por la Miguel Hidalgo como candidato independiente contra Xochitl Galvez entonces te escuchaba ahorita decir que ya no es la idea contender por otro puesto público entonces de ese arne que se presenta la boleta en 2015 como candidato independiente al arne de ahora ¿qué cambió? ¿qué te hizo? ¿crees que ya en ese momento de ser delegado nuevamente porque ya lo había sido de querer aparecer en la boleta y ser el delegado ahora pasar a esta cuestión del activismo ciudadano? ¿cuál fue el punto de quiebre que ahora te dice no, no quiero participar en el 2018? bueno la política o el servicio como decimos el servicio público se divide en dos partes una parte que yo le llamo el arte de la política es un asunto artístico que no es un asunto que se puede escribir por ejemplo las personas que tienen capacidad de persuasión que pueden dialogar con la comunidad y convencerlas no hay una fórmula no hay una receta es un asunto humano es un asunto de arte hay una parte de la política que es artística el comunicar una persona que comunica muy bien a la comunidad es un arte es gente que tiene el don porque estas personas que son artistas de la política gente muy empática en términos emocionales tienen esas habilidades y luego hay otra parte de la política que es meramente técnica el conocer de electricidad el conocer de emulsiones asfálticas el conocer de agua y drenaje toda esa parte es técnica un poco lo que podemos llamar los humanistas y los científicos es bien raro encontrarte una persona que sea una persona hiper ordenada buena para los números para la ingeniería y además sea super empática o al revés es muy difícil encontrarte una persona que sea totalmente carismática y amable y todo y además sea ordenadísimo disciplinado y conozca de técnica y eso lo supieron hace 100 años en muchos lugares del mundo y dijeron necesitamos las dos necesitamos el mayor o el alcalde que dialogue con la ciudadanía que concerte que convenza que hable a nombre de la comunidad que represente el arte de la política y necesitamos un city manager que se encargue de la técnica y ahí dividieron completamente el alcalde no se mete a la oficina del city manager y el city manager no se mete a la oficina del alcalde son dos cabezas en los municipios no puede el alcalde recomendar al director de desarrollo urbano porque es esa esfera del city manager el city manager pone a los directores que se encargan de la parte técnica no se mete el alcalde el alcalde no puede meter las manos en esos lugares que si funciona pues claro que funciona es la diferencia entre una ciudad americana una ciudad europea y una ciudad mexicana no es por otra razón sino porque ellos lograron separar la técnica del arte de la política el alcalde en Estados Unidos nada más es un güey que va a cortar listones se inaugura representa a la comunidad pero el hecho de que la ciudad funcione depende del city manager y nadie lo conoce porque ese cuate no tiene por qué andar a salir en los medios no tiene por qué estar saliendo en otros lugares él se dedica a la técnica no a la política si hace falta eso hay que hacer esta reforma y aislar justamente de la política y de las elecciones la administración de los municipios el que un foco esté fundido en la calle o no no depende del PRI del PAN o del PRD depende de que se cambie el maldito foco y para eso hay que tener un mantenimiento preventivo de la red de alumbrado público y para que haya una red de un programa de mantenimiento preventivo los focos tienen una vida útil de 10 mil horas ya sabemos que ese foco se va a fundir y tiene una fecha de caducidad antes de que se funda cámbialo y para que eso ocurra pues tiene que haber alguien que se dedique a pensar esos programas y que no esté pensando en ganar elecciones los city managers en Estados Unidos ganan 100 veces más que los alcaldes y no tienen tentación de postularse alcaldes porque pues eso sí es una profesión y son ingenieros y gente técnica que se dedica a vivir de eso ¿no? Entonces por ejemplo la creación de estos puestos porque yo lo he visto que en las administraciones municipales existe ya la figura del secretario de desarrollo urbano y aparte ponen la figura del city manager yo en lo personal creo que quien debería realizar esa función es el secretario de desarrollo urbano y ya existe ese puesto entonces el duplicar funciones es ahí donde va mi pregunta los municipios ya tiene un secretario de desarrollo urbano que el alcalde le puede delegar esas funciones ya tiene la estructura entonces ¿para qué crear además una oficina? No, esos son city managers a la mexicana a ver el city manager es todo lo que tiene que ver con técnica es el city manager incluido el desarrollo urbano el desarrollo urbano es una ciencia no es un asunto que requiera política hay un proceso de discusión del plan de desarrollo urbano que sí es de la esfera de la política pero no es que está el plan que es ley pues ya pasa la oficina de que se administra ese plan aquí el problema es que está mal diseñado el city manager tiene que estar dirigiendo al director de desarrollo urbano lo que hace falta aquí es que hagamos lo que pasa es que ningún alcalde quiere pegarse un tiro en el pie y decir oye suelto todo el gobierno entonces lo hacen así suelto un pedacito yo cuando era city manager en la elección Miguel Algo tenía al director de desarrollo social yo me encargaba de dar los subsidios yo tenía mi cargo obras públicas yo tenía mi cargo servicios urbanos yo tenía mi cargo prevención ciudadana yo tenía mi cargo protección civil todo lo que tenía que ver con eso y la delegada se encargaba de dialogar con los comités vecinales con la prensa con la asamblea legislativa con el gobierno central ya pues tenemos nuestra chamba bien dividida tú te encargas del arte de la política yo me encargo de la ciencia de la política ya ella fue muy generosa porque ella entiende muy bien ella también es ingeniera y sabe que hay que diferenciar a unos otros y además es una mujer muy segura que no tiene miedo al delegar porque sabe que es una chingona los que tienen miedo al delegar es porque es gente insegura son güeyes que les da miedo que les compitan entonces pues ella es una mujer muy fregona que decía pues yo no tengo inconveniente en darte el 90% del gobierno no tengo ningún problema porque ella sabe donde está su propia seguridad y es lo que hay que hacer unas reformas de fondo ¿no? ¿por qué en el 2015 me postulí y ahorita no? porque ya lo expliqué yo decidí en el 2015 dedicar 3 años de mi vida a servir a otros y no importa si es en Poder Antigandalla o en City Manager yo estoy sirviendo a otros terminando mis 3 años de regresar al negocio no es un asunto de que haya cambiado opinión si vivo durante otros 6 años de lo mío regreso otra vez al servicio público y así me lo voy a hacer así le he hecho en mi vida yo estuve del 97 al 2000 2003 en el servicio público después me dediqué a la IP regreso otra vez y es un asunto alternal y así debería ser el servicio que uno vaya escogiendo momentos en su vida de ayudar a otros y cada quien tiene que hacerlo en la medida de sus posibilidades el que más puede más debe es un asunto de poder y de obligación cada quien debe asumir el pedazo de responsabilidad que le toca y cada quien debe de responder en función de sus posibilidades el que más puede más debe responder frente a la sociedad pero todos debemos ser responsables y responder en algún momento de nuestras vidas asumiendo una tarea o una responsabilidad determinada ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal Arne? me da mucho gusto que estés aquí que te hayas traído el poder anti-gandalla aquí a Monterrey y tengo una duda muy grande ¿qué pasa cuando están llevando a cabo la dinámica de poder anti-gandalla y resulta que el gandalla no es un vecino o una persona común sino tal vez una compañía más grande o pudiera ser hasta el mismo diseño de la ciudad? pues bueno no sé si vieron el Pérez de los funcionarios de gobernación que me llevé bueno era el mismísimo comisionado de seguridad pública de la policía federal y traía su su camioneta gandalla con sus agentes según estén cubiertos y nos subimos una patrulla frente a la ley todos somos iguales en teoría ¿no? y bueno hay que hacer valer eso si tú te encuentras a... bueno me llevé un día al jefe de la oficina de Peña Nieto ¿sí viste o no? sí el jefe de la oficina de la presidencia de la república está estacionado con sus guaruras enfrente a una rampa de discapacitados y les caímos con el periscope y lo evidenciamos y luego pidió disculpas el jefe de la oficina de la presidencia salió a decir perdón tuve una conducta incivilizada los que asumimos una responsabilidad de este tamaño tenemos que ser los primeros en no sé qué ofrezco una disculpa a los vecinos por mi conducta personal ¿no? entonces pues ya frente a la ley no hay distingo seas tú el jefe de la oficina Peña Nieto seas quien seas pues tienes que responder ¿no? trabajas un medio de comunicación eres funcionario de gobierno pues todo el mundo somos iguales frente a la ley pero no solamente todos por el poder que puedan tener también los que tienen condiciones vulnerables los ancianos tienen que respetar la ley los discapacitados tienen que respetar la ley las mujeres embarazadas tienen que respetar la ley todo el mundo somos iguales frente a la ley esa famosa frase que todos somos iguales frente a la ley significa eso que no hay excepciones en la ley todos estamos obligados a cumplir la ley y tenemos que hacer cumplir a todos ahí me dicen es un viejito y qué cabrón ya pues el viejito viola la ley pues no voy a formar una banda de probalancos de viejitos para que los excepciones de cumplir con la ley ok no todos de cumplir con la ley y ha habido muchos casos no sé si se me pase otro de fíjole el más alto que hemos agarrado es el jefe de la oficina de la presidencia Francisco Guzmán ponle por ahí oficina de la presidencia en youtube y te va a aparecer el güey salió y se fue al gimnasio a las 11 de la mañana lo cachamos traían sus pines del estado mayor le digo eres del estado mayor no y se lo volteaban y al final sale le digo son sus escoltas no 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 y se fue caminando hasta su casa para que no lo cachara y ya cuando llegó a su casa llegaban los camionetas y después pidió disculpas públicamente fue un acto muy muy digo muy bien calculado políticamente pero también hay que reconocer admitir la falta también es algo que hace que sean las personas desde entonces ah no traía placas no traía placas entonces ya le pusieron placas a todas las camionetas del estado mayor presidencial ya todas usan placas y este güey ya se estaciona bien ¿no? todo el mundo aprende de sus errores ¿no? ahorita que mencionabas de la emisión del CITIMA en el reloj técnico de Bogdano ¿tú crees que sí sería necesario como en el círculo en el área de los ajones de Estados Unidos principalmente que el poder este judicial también debería ser seleccionado que es el famoso comisionado de la policía ¿no? ¿crees que sea ya necesario? porque el 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 alcalde generalmente o el presidente municipal como se lo llame tiene demasiado poder como tú mencionas o sea controla los servicios municipales controla todo lo que aparte de infraestructura controla la política y aparte controla la policía ¿no? y como sabemos en muchos lugares la utilizan como medio de como dices no es para servir al ciudadano es para fastidiar al ciudadano o al partido político contrario ¿crees que sea necesario de unas reformas a políticas a nivel municipal y estatal y nacional que eso ya se empiece a dividir que sea parte de una elección popular ¿tú qué opinas al respecto? antes de de hablar de elecciones tenemos que aprender como les dije al inicio de la plática aprender a respetar las reglas del juego en México mientras no aprendamos a respetar las reglas del juego no tiene caso hablar de elecciones porque todas las elecciones se resuelven a punta de tamales y tortas y billetas tristemente así ocurre ¿no? incluso aquí en Nuevo León aquí en Nuevo León a pesar de que hubo un movimiento fuerte de la sociedad o sea había unas empresas muy fuertes ahí con intereses metiendo billete a la campaña del independiente no ganó de agrafas ¿no? un billetotototototote de una empresa que se llama FEMS ¿vale? pues un billetotote ¿no? entonces al final de cuentas mientras mientras no entendamos eso que lo que tenemos que hacer es respetar las reglas del juego si vemos aquí los códigos estatales electorales y los nacionales son unos compendios legales de 800 reglas de cómo no hacer trampa y en Estados Unidos cuando tú vas a un condado que hace elecciones dice artículo 1 se vota tal día artículo 2 gana el que saque más votos artículo 3 el que no esté conforme se va a los tribunales administrativos y ya es una hoja ¿no? ¿por qué? porque ellos sí saben respetar las reglas del juego saben que yo me acuerdo fui a un viaje al Maricopa County ahí en Arizona y le decíamos oiga pero ¿cómo llevan ustedes el control de la gente que ya votó? y me dice pues llegan y se anotan en la lista oye y si alguien se forma dos veces para votar y decía la cuate ¿y por qué se va a formar alguien a votar dos veces? no me sigue imagínese usted que viene un cabrón que quiere votar dos veces dice que no le entiendo por qué había alguien que viene a votar dos veces bueno imagínese que viene alguien que viene a votar dos veces a otro país que viene a votar dos veces no entiendo no la podemos sacar de ahí y ese es el tema que los americanos saben respetar las reglas del juego los americanos no saben respetar las reglas del juego entonces mientras no sepamos respetar lo elemental por eso a mí me gusta mucho el tema de poder antigandalla porque es aprendamos a gobernar la cuadra si no podemos gobernar la cuadra ya ¿para qué hablamos de municipio? aprendamos a respetar entre nosotros las reglas elementales de convivencia respétame tú a mí yo te respeto a ti tú me respetas a mí todos nos respetamos ¿ya? ahora sí vamos a hablar de gobierno mientras no logremos eso cualquier diseño de aparato burocrático vamos a encontrar la forma de dar la vuelta los propios partidos cuando rediseñan las leyes electorales ya aprendieron a darle la vuelta el partido verde diciéndole al piojo que salga a decir que ojalá ganen los verdes y empiezan a ver la forma de cómo violan las reglas y cómo después iban a los tribunales para impugnar las propias reglas que ellos construyeron no es un asunto de diseño de reglas es aprender a respetar las reglas hola muy buenas noches a ver si no me linchan aquí yo soy estudiante de la UT de Escobedo yo sé que casi la mayoría aquí son de la UR yo empecé a seguir en Periscope por coincidencia estaba buscando unas tareas ahí en YouTube y de repente vi o me salió o quién sabe metiste ahí un video le pusiste en Sex on Good y salió no no es que sí empecé a verte ahí en YouTube y ya después pues ya este bajé la aplicación Pesco y ya desde ahí te sigo desde abril más o menos y sí he estado siguiendo casi todo llegó el trabajo a veces bueno a veces trabajo en la mañana traigo tres turnos en la tarde voy a la escuela llego en la noche una hora una hora y media viendo los Periscope repeticiones ya casi no en vivo pero cuando tengo chance de verlos en vivo los veo en vivo y sí tú me has inspirado mucho y creo que a la mayoría de la gente nos inspiras con el trabajo que estás haciendo ¿verdad? y yo ya empecé también yo hice una revisión también de unas sillas unas trencas que estaban apartando lugares en San Nicolás ahí en Avenida Universidad yo vivo en Soazo, Nuevo León vengo de Soazo, Nuevo León en el camión me hice una hora y media para acá pero un día llegué allá a San Nicolás y vi unas sillas que estaban ahí apartando lugares y le dije al del negocio un negocio muy conocido ahí por Avenida Universidad ahí en donde está aquí a San Nicolás un ladito un negocio frescas que hay ahí y le dije que las guitarras que estaban estorbando la vía pública y me dijo que no que eran parte del negocio que estaba apartando le digo es que no tienes tú las paletas donde dice que tienes dos estacionamientos para ti y no entendió y de ahí le hablé a una patrulla y sí me apoyó y todo eso pero ahí la gente que entró a actuar fue la de comercio vino un inspector de comercio y fue el que si hizo la remisión bueno la patrulla se la llevó y él fue el que me tomó los datos a mí para hacer la remisión verdad este aquí lo que yo te el comentario mío era de que si tú les podía recomendar a todos los alcaldes metropolitanos este la creación de una ley de cultura cívica como la que existe en la Ciudad de México porque esa abarca todas las delegaciones aquí pues ya somos una una metrópoli gran bueno una ¿cómo se llama? zona metropolitana y pues ya hay muchos municipios que ya están ya están pegados también Suazua Salinas Ciénaga El Carmen todos los municipios ya casi están pegados entonces sí no sé qué tanto tú sepas de este territorio pero sí le recomendarías a los alcaldes de aquí a Adrián Lagarza a Cienfuegos a Clara a Mauricio a todos los alcaldes que se pusieran de acuerdo para crear una ley de cultura cívica que abarque toda la zona metropolitana esa es mi pregunta si les puede recomendar y este pues va a darles un como dice por ahí una entrega de banda para que se haga la creación de esa ley como la que existe en la Ciudad de México en el caso de una ley que abarque más allá de un territorio tendría que ser en el legislativo estatal tendría que ser una ley estatal de cultura cívica y hay ejemplos por ejemplo los de Jalisco que ya hay poder antigatario en Jalisco hay una ley en vez de un reglamento de tránsito municipal hay una ley de movilidad estatal entonces las reglas de manejar y moverse en Jalisco ya son para todos los municipios sea el área metropolitana de Guadalajara o incluso Puerto Vallarta lo cual está muy bien que sea homologado y que los calicienses sepan cómo se tienen que mover y cuáles son las reglas o independencia si cruzas la frontera o municipio o no aquí es buena idea vamos a sugerírselos al Poder Legislativo a algunos diputados para que presenten una ley de cultura cívica estatal para que las normas de convivencia elementales sean las mismas en todo el estado de Nuevo León o independencia de qué municipio buena idea ya no vamos a ir a ese lugar grande de paletas gracias y una última pregunta para ya ir cerrando el conversatorio de hoy buenas noches Arne yo tengo tres preguntas rapiditas la número uno yo creo que nadie se atrevió a preguntar la verdad pero Arne Ausdenruten de qué país viene su nombre en el ámbito del Cire Manager aquí como mi compañero amigo Toño Griego también a mí me causa mucho ruido y ya explicaste tú lo que es en teoría en teoría en países como por ejemplo en Francia en París que tiene su vida y en Estados Unidos también ya nos explicaste qué hace pero aquí en México pues no hay ni siquiera la reclamentación tú crees que sea anticonstitucional también o sea vio el artículo 115 de la ley de la constitución vaya que rige los municipios que le da autonomía vaya a los municipios si es correcto a nivel municipal tener un Cire Manager o a nivel estatal o a nivel nacional este y tercera pregunta tú que contendiste las pasadas elecciones contra Xochitl Galvez ¿verdad? pues ella ganó si tú hubieras ganado este ¿pondrías tú un Cire Manager este a tu cargo o cómo lo pondrías tú cómo lo preferirías tú en ese ámbito ¿verdad? nada más eso para para saber ¿verdad? o sea involucrar un poquito más de todo esto el Ausen Routen es una pedra de compuestos y son tres sílabas como de la peña o del valle Ausen significa de los Routen es un hace referencia a un lugar no existe pero es afuera del valle o algo así ese es un apellido de origen alemán el abuelo era alemán y se casó con una señora de Mazatlán Sinaloa y el Haak es el apellido de origen suizo Den Haak es la capital de Holanda La Haya La Haya es un árbol entonces Haak quizás signifique eso es un apellido suizo y ese abuelo suizo se casó con una abuela de Temazcalcingo Estado de México que está cerca de la Comun mis abuelas son latinas si de ahí y mis abuelos paternos son de origen alemán ya soy hijo de padres mexicanos y yo nací también en la Ciudad de México pero bueno voy a ir cargando con el pobre de mi hijo se llama también Arnoldo que le van a seguir preguntando al pobre güey respecto al tema de justamente la autonomía municipal le permite a cada ayuntamiento elegir la forma de gobierno orgánica que deba seguir seguramente es un proceso que tiene que pasar por el cabildo y también por algunas leyes del congreso local pero bueno si se hacen esas modificaciones a nivel de congreso local y de ayuntamiento sin problema podría haber la figura del city manager no hay barrera legal la única barrera es que lo que comento que no lo hacen bien entonces salen cosas mal hechas y no sale como debe como debe salir ¿no? si hay alguna entidad que tiene problemas para modificar son las delegaciones justamente las delegaciones tienen que pedir permiso al gobierno de la ciudad y si se puede en Miguel Hilargo pues se puede en cualquier ayuntamiento del país ¿no? no hay problema ¿no? y la tercera que decías era si tuvieras ganado hubieras hecho la figura no pues qué bueno que no gané porque a mí me gusta ser city manager no alcalde yo soy bueno para la técnica soy muy malo para las relaciones humanas entonces qué bueno que no gané para no tener que responder la pregunta pero me hubiera invitado a Soch el tema es que le hubiera cambiado el cargo bien y ya para cerrar Arne manejaste redes que aquí se detonaría la acción ciudadana cívica política de mañana entonces a lo mejor que anuncios dónde vas a andar para que la gente sepa bueno primero a ver si puede levantar la mano la gente que va a venir mañana empezamos a las 9 de la mañana ahí están varios ahorita nos juntamos al final los que vayan a estar para definir el punto de encuentro ¿no está Guillermo González por ahí o no? ¿no está Guillermo González? a mí hay sugerido que podemos empezar por el hospital Muguerza en la mañana que es donde está muy lleno de cachivaches podría ser un buen punto de arranque y si quieren nos podemos ver ahí arrancamos en el Muguerza y de ahí pues le damos alrededor del hospital en la zona y de ahí nos podemos mover a otro lugar la verdad es que muchas veces queremos ir a muchos los que nos dieran el camión más rápido de lo que de lo que nos podemos mover no sé si alguien tenga troca camioneta que vaya a prestar mañana yo de cualquier forma ya renté un camión de redilas para un camión de mudanza para para llenarlo mañana y bueno pues la cita si quieren la definimos así nos vemos mañana afuera del Muguerza los que quieran ir por ahí hay gente de la Ciudad de México así que nos juntamos al final y nos ponemos ya de acuerdo para intercambiar teléfonos vamos a abrir un chat en Whatsapp de los que vamos a participar mañana las indicaciones que yo no sé si es muy tarde para hacerlo todavía les da chance de ir al home a comprarse unos guantes es importante que se pongan unos guantes si hayas traemos por ahí va si trajimos si hayas entonces no necesitamos seguir cuando se ponga alguno muy chiflado pues ya se irá alguien al juzgado calificador y seguimos nosotros con nuestro jale la jornada termina entregándole las cosas al Ayuntamiento de Monterrey voy a revisar a ver si ya me contestaron donde depositar los muebles mostrencos si no me han contestado nos dejamos enfrente del Ayuntamiento debe haber seguramente una plaza ahí les hacemos una montañita y esperar a que salga gente de la Alcaldía si no sale gente de la Alcaldía a entregar la boleta y el recibo que marca la ley pues documentamos muy bien de forma gráfica para que quede constancia de que nosotros entregamos y la autoridad fue omisa en entregarnos la boleta que por ley corresponde a ellos entregar y no hay problema nos seguimos y programamos la siguiente intervención para otro día y estarle dando así nos vamos a cuernar entonces los que quieran ahorita participar mañana nos vemos de este lado y pues agradecerle mucho a Iván y a su equipo que me hayan invitado a este conversatorio pues fue un verdadero placer estar con ustedes hoy en la noche y mañana con mucho gusto con los que se queden y los que no tengan oportunidad porque estudian o porque trabajan pues ahí lo van a estar viendo en vivo para que vean que estamos y no va a ser la primera vez que vengo a Monterrey a ayudar a echar a andar a estas brigadas con mucho gusto estaría viniendo apoyar a los equipos que desean organizarse y salir adelante con estas iniciativas muchas gracias Iván por la invitación muchas gracias a ti sacamos una encuesta en nuestras redes sociales que todas son arroba como vamos en él en facebook como vamos Nuevo León y una reflexión que nos llevamos que creo fue a donde el mismo diálogo nos fue guiando la pregunta decía algo más o menos como quien es responsable de los grandes problemas que enfrenta la ciudad y estaban ciudadanos funcionarios públicos y al final ambos ahorita creo que ya van más de mil votos y hay una tendencia marcada a entender que el tema de la ciudad es algo de corresponsabilidad ambos somos igual de responsables entonces bueno esta es una acción cívica en la que muchos ciudadanos han sido partícipes la plataforma como vamos es otra manera de incidir y seguro aquí hay muchas iniciativas entonces muchas gracias a todos por haber asistido a este conversatorio público Arné muchas gracias un honor tenerte aquí y nos vemos en un mes en el siguiente mes de Metrópolis muchas gracias y felicidades gracias hola que tal ya estoy aquí en Monterrey estoy en la calle de Madero y estos autos son de los trabajadores de una estación las sabrositas bien sabrosos dejan su coche aquí en la en la banqueta había tres ya había mandado un tweet y vinieron a bajar dos pero todavía queda este este carro por acá y vamos a poner la primera vamos a perder la virginidad aquí en Monterrey poniendo la primera estampa vale échale la mano ahí vamos estas son universales las usan en Rusia las usan en la Ciudad de México y también pues vamos a empezar a usar aquí en Monterrey para que la gente aprenda a respetar las banquetas las banquetas son para los peatones para las personas que tienen silla de ruedas que usan carriolas y definitivamente las banquetas no son para los coches entonces tenemos que aprender a respetar todas las normas urbanas y no hagan dallarnos las banquetas que son para los peatones bien pues vamos a estar aquí en Monterrey hoy y mañana la Ciudad de Monterrey es tu casa y nos periscopeamos más adelante hola ya estamos aquí en Monterrey vine aquí afuera de un punto conflictivo en Constitución es una clínica del IMSS y me encontré este que me llama muchísimo la atención porque está muy bien puesto este este puesto ambulante bueno trae está toda madre esto los ambulantes aquí ponen una lona del alcalde que ganó se llama Adrián de la Garza y el lema de Adrián de la Garza era mano firme ahí está el alcalde Adrián de la Garza mano firme corazón regio el alcalde prometía mano firme y vean este ambulante está de poca madre es una especie como de food truck que tiene estos refrigeradores estos refrigeradores pues habrá ingenieros que me van a desmentir seguramente pero yo calculo que cada uno de estos consume unos 500 watts de energía uno, dos tres, cuatro son dobles son de mil mil watts de energía y está aquí el poste de teléfonos de México y las clarijas muy bien armadas es una instalación muy bien hecha con las clarijas una, dos, tres, cuatro y surte a todos tiene su propia instalación eléctrica para la noche esta sí tiene foco ahorrador de electricidad también hay una otro refrigerador donde guardan seguramente las cosas perecederas con las que tienen acá eso sí tienen su tienen hasta su extintor ¿verdad jefe? acá ¿no les dice nada el ayuntamiento por estar aquí con toda esta instalación? ¿cuesta? ¿no? ¿no? no dice que no no le dan ¿no? y aquí está el camión ¿no? aquí está el camión ah eso sí bien bien súper recicladores ¿no? de PET en acción aquí reciclan las cosas pero sí está como dicen los regios con madre este este puesta ambulante ¿no? es el camión RF 75 949 eh alcalde no manches si yo hubiera votado por usted yo sí le andaba exigiendo que venga a poner orden en este relajo ¿no? y por cierto la CFE pues robarse la luz es un delito ¿eh? no no es tan fácil de nada más andarse colgando del poste de la luz porque al final de cuentas es una empresa de todos los mexicanos y el estarse chingando la luz es defraudar al erario público y pues la cuenta la pagamos todos los que sí estamos al corriente en nuestras facturas ¿no? y como ocurre casi con todos los puestos ambulantes pues en la mera vía pública este tanque de gas LP que está aquí en la calle un accidente que cuida algún coche empacarse pues sí podría provocar una tragedia en este punto entonces pues nada lejos de lo que ocurre en la Ciudad de México pero me llamó mucho la atención la imagen del alcalde que prometía mano firme y se ve aquí este desorden que se ve muy tolerado y particularmente la sofisticación de las instalaciones con las que se roban la luz ¿no? muy bien hechas ya muy permanentes no es algo improvisado es algo que debe llevar mucho tiempo aquí hay otro carro que es el placa CRS 61 003 ¿no? bueno estamos aquí en Monterrey vamos a estar en la noche en la UR en una plática a las 8 de la noche y mañana vamos a estar en la calle recogiendo cachivaches y bueno también tienen estos postes que son muy comunes para apartar la calle pero aquí sirven como postes centrales de carpa está muy ingeniosa esta instalación es una cubeta de concreto que pesa unos 40 kilos está a mitad del paso peatonal y hasta arriba tiene un dispositivo muy ingenioso para no perforar la lona con su franelita y su aro para detener toda esta lona que cubre completamente el arroyo peicular y sus mesitas ya muy bien armaditos de acero inoxidable para darle de comer a la gente bien la ciudad de Monterrey es tu casa nos periscopeamos más adelante